Y vamos a hablar un poco de Pablo Alarcón, que en las últimas horas ha sido noticia porque está internado en una clínica de alta complejidad en Buenos Aires. La última noticia que habíamos tenido de Pablo Alarcón tenía que ver con su situación económica, una situación económica sumamente compleja, muy pero muy... Él dijo, no tengo para comer, y se lo había visto en distintas plazas, sobre todo en Plaza Francia, allí en la ciudad de Buenos Aires, él estaba actuando y recababa a la gorra, simplemente. Esa era toda su manera de subsistir. Hoy, internado desde hace 15 días con una neumonía bipulmonar. Una situación, un cuadro sumamente complejo. Está bien cuidado, está bien acompañado por sus dos hijas y su exmujer Claribel Medina, pero ayer grabó un video para todo el mundo que preguntaba qué sucede con Pablo Alarcón y decía lo siguiente. Ténganme un poquito de paciencia, si tienen ganas, y si no, cambien, cambien. Pero no puedo escribir, estoy internado hace 15 días acá en el IMAC, que me atienden maravillosamente bien. Y voy a estar un tiempito más sin poder comunicarme con ustedes por muchas razones. Espero escucharlos, verlos y contestarles a uno por uno o por docena. Creo que por docena sale menos. Bendiciones para todos y buena salud para todos. Fuerza. Pablo Alarcón.